Ya es suficiente, niña. Ya. Sí, señora. Permiso. ¿De qué te ríes, Dionisian? ¿Acaso tienes algo de que reírte, muerta del demonio? Crema de tomate. El color rojo que tanto te gusta. Rojo sangre. Ay, Carmen, cuánta sangre. Cuánta sangre, ¿no? ¿Se puede saber cuánta gente murió por tus brujerías? Así que no me vengas a mí a hablar de sangre, que tú tienes tus historias. Yo nunca maté con mis manos. Solo le di servicio a gente desconocida. En cambio, tú. ¿Cómo murió tu madre, Carmen? ¿Tú qué sabes de mi madre? ¿Por qué preguntas? Tú no sabes quién era ella. Y si murió quemada fue por culpa, por no salir de la casa a tiempo cuando comenzó el incendio. ¿Qué cosas tiene la vida, Carmen? ¿Tu madre murió como yo? ¿Y también a causa tuya? No, no. Eso no fue igual. Estás equivocada. Ella pudo escapar porque a ella no le hice nada. Solo incendié su casa mientras dormía. En cambio, contigo, fue distinto. Porque a ti te di tu merecido, desgraciada. Doña Carmen está hablando sola. ¿Qué Carolina está hablando? Gracias.